que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a celebrar esta Eucaristía en acción de gracias de Claudio y familia Alberto por la salud y trabajo de Juan, por la salud de los miembros de la familia de pie, por el eterno descanso de Santiago Sediari, Enrique Alfredo Buitrón Arcos, Belki Navarro en el primer aniversario, Sonia, José Ramón, Diana, José Nicolás, Salvador, el Padre Luis, el Padre Hipólito, Esteban y Ángela. Hoy celebramos la fiesta de Santiago Apóstol, tan significativo como patrono de España. Vamos a abrir nuestro corazón al Señor, a pedir perdón de nuestras faltas, de todo aquello que nos aleja de esa actitud fundamental de servicio del Señor y que tanto les costó internalizar a los hijos de Zebedeo, es decir, al apóstol Santiago y Juan. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, apaz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica, con el martirio del apóstol Santiago. Fortalece a tu Iglesia con el testimonio de su sangre, y protégela siempre con su intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor, del Señor Jesús, y hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Los hicieron comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote les dijo, Nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió, Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir, suspendiéndolo del patíbulo. A él, Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Y el rey Herodes mandó decapitar a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Hasta los mismos paganos decían, el Señor hizo con ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Yo los elegí del mundo para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero, dice el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres? le preguntó Jesús. Ella le dijo, «Manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús. Ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, «Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes y el que quiera ser el primero que se haga su esclavo. Como el hijo del hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una actitud que los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, tardaron bastante y con dificultad en internalizar en la propuesta de Jesús y es la actitud de servicio, de dar la vida. Como nos pasa a todos nosotros, tenían una cierta tendencia a la autorreferencialidad. Es muy natural querer afianzar la propia vida buscando subir en la escala social o acomodarse con las personas de mayor reconocimiento. Así entendían también los discípulos la venida del reino y a Jesús como una especie de Mesías político. Compartían el pensamiento de los judíos de su tiempo. Jesús sería un Mesías que los liberará de la dominación romana. Y entonces, a través de su madre, Santiago y Juan piden a Jesús sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda del reino, jefe de gabinete y ministro de Economía. Y Jesús, con mucha paciencia, como en otros contextos, hace ver que el mayor tiene que hacerse el servidor de los demás. Y esto lo muestra de muchas maneras, en otras circunstancias, mostrando a un niño, que en esa época no tenía ningún tipo de derechos, era alguien que no contaba, e invitando a hacerse como uno de ellos, es decir, como alguien que no cuenta, como el último. Esta idea de que la lógica del reino de Dios es inversa a la de este mundo, que busca imponerse, que busca dominar. Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. La propuesta de Jesús es de servicio, es decir, de autotrascendencia, no de autorreferencialidad centrado en sí mismo, sino de autotrascendencia, es decir, de apertura a Dios y a los demás. El servicio se puede expresar de esa manera, como la búsqueda del bien de los otros, no del propio bien, de un modo egoísta o de un modo, en realidad, equivocado, porque la autorreferencialidad es un modo equivocado de buscar el propio bien. Y así como Pedro negó a Jesús o no terminaba de entender la lógica del reino, sino hasta después de la resurrección y del envío del Espíritu, también Santiago y Juan van a ir internalizando la lógica de Jesús después de Pentecostés. Y así tenemos esa primera lectura, que hemos leído del libro de los Hechos de los Apóstoles, que muestran justamente esa entereza y esa fortaleza frente a la persecución, frente a la adversidad que tienen los apóstoles. Y al final se hace una referencia a Santiago. Ellos se enfurecieron y querían matarlos, y el rey Herodes mandó decapitar a Santiago, hermano de Juan. Es decir, Santiago, identificado con el grupo de los apóstoles, dando testimonio de Jesús con fervor, con parresía, con fortaleza, va a experimentar la persecución y la muerte a causa de Jesús, el martirio, como expresión máxima de dar la vida. Habiendo amado a los suyos, dice el Evangelio de Juan respecto de Jesús, Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y ese es el gran aprendizaje que tenemos que hacer nosotros, desde cuando somos niños hasta la ancianidad. Ir pasando progresivamente de una autorreferencialidad egoísta, comprensible, natural, a una autotrascendencia en el servicio, oblativa, generosa, desinteresada, según Jesús. Es decir, en la misma actitud de amor que el Señor. Y ese es un largo aprendizaje de descentramiento, que viene acompañado por la acción del Espíritu Santo en nosotros, que nos va transformando y transfigurando, pero también con nuestra búsqueda intencional, es decir, con nuestra meditación orante. En la medida que también nosotros buscamos asociarnos a Jesús, identificarnos con su estilo de vida, también el Espíritu Santo puede ir trabajando en nosotros y transformando nuestra vida. Y es eso lo que le pedimos hoy al Señor por intercesión de Santiago Apóstol y también de María de Luján, patrona de esta casa, que nos ayude a descentrarnos, a no buscar los primeros lugares, sino los espacios de servicio. Y los mejores espacios de servicio son a veces los menos visibles. En esa actitud vamos a encontrar esa paz y esa alegría profunda que es un don, un regalo del Espíritu Santo. Que así sea. Este es nuestro pan que amasó el trabajo con la blanca harina del trigal. Y este vino el que hizo nuestra mano con la rica uva del parral. Estos frutos que nuestro trabajo dio en la tierra del Señor simbolizan la continuación de su santa creación. Este es nuestro pan que amasó el trabajo con la blanca harina del trigal. y este vino el que hizo nuestra mano que recibimos de tu generosidad con la rica uva del parral. Estos dones se convertirán en el cuerpo de Jesús. y en su sangre que entregó en la cruz y en su sangre que entregó en la cruz para nuestra redención. Este es nuestro pan que amasó el trabajo con la blanca harina del trigal. Y este vino el que hizo nuestra mano con la rica uva del parral. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Purifícanos, Señor, por el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, para que te sean agradables nuestras ofrendas en la fiesta de Santiago, el primero de los apóstoles que compartió el cáliz de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque quisiste edificar tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que ella permaneciera siempre en la tierra como el signo de tu santidad y anunciara a todos los hombres el camino que nos lleva al cielo. Por eso con los ángeles cantamos, sin cesar, el himno de tu gloria. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza, la hermosa creación. Junto con sus voces, suba nuestro canto. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana nuestro Dios! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, Santiago especialmente, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Para tu cuerpo, Amén. Cordero de Dios, quien quitas el pecado del mundo, ten piedad de ossa. Cordero de Dios, quien quitas el pecado del mundo, ten piedad de ejércitos del poder Cornuje. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felice los invitados al banquete del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Es la semilla que ha de crecer Son la estrella que ha de brillar Son levadura, son granos de sol Antorcha que debe alumbrar Vayan amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz y el amor Sean amigos los testigos de mi resurrección Lleven a todos mi presencia Que con ustedes estoy Son la mañana que vuelve a nacer Son espigas que empieza a granar Son aguijón y caricia a la vez Testigos que voy a enviar Vayan amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz y el amor Sean amigos los testigos de mi resurrección Lleven a todos mi presencia Que con vosotros estoy Son la mañana que vuelve a nacer 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 Gracias. 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 Oremos. Ayúdanos, Padre, por la intercesión del apóstol Santiago, en cuya fiesta hemos recibido con alegría tus sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A continuación, vamos a hacer la aspersión con el agua para la renovación de nuestra vida bautismal y también para la bendición de los objetos religiosos que hayan traído y quieren que se conviertan en sacramentales, en signos de la presencia cotidiana de Dios en sus vidas. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Bien. Gloria. Jesús y Jesús. T为a que te diga, El Señor, si esta normal, es simb?... mi niet en general. Gracias por ver el video.